Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de cuáles son los sensores que generalmente causan falta de fuerza o falta de potencia en el vehículo. Esto de la falta de potencia o falta de fuerza en el vehículo es algo muy común, es un tema bastante amplio, puede ser causado por diferentes partes, por diferentes sistemas en el vehículo, pero en este video en particular voy a hablar de los sensores que más comúnmente nos pueden estar causando falta o pérdida de potencia. Y algo importante a mencionar de manera inicial es que más allá de que esté fallando un sensor, de que tengamos la luz del check engine con código de algún sensor, siempre es importante empezar por lo básico y lo básico siempre va a ser el mantenimiento, por lo menos la afinación sencilla o la afinación básica que es filtro de aire, bujías, limpieza de cuerpo de aceleración, sensor MAF. Entonces dicho esto vamos a comenzar con el primer sensor que cuando falla o se ensucia puede causar falta de potencia. Entonces el primer sensor va a ser el sensor MAF o el sensor de masa de aire. En pocas palabras este sensor, como ya sabemos, es el que se encarga de reportar a la computadora el flujo de aire que hay aquí en la entrada, precisamente la entrada de aire. Y por ejemplo cuando aceleramos abrimos la mariposa y el flujo de aire se incrementa. Cuando no estamos acelerando, cuando estamos en marcha mínima solamente pasa una mínima cantidad de aire a múltiple de admisión y a los cilindros y todas esas variaciones en la dinámica de lo que es la entrada de aire las va a reportar directamente el sensor MAF a lo que es la computadora. Y la computadora utiliza esta información para hacer los ajustes en la mezcla aire-combustible. Como sabemos, para que tengamos una buena combustión en los cilindros necesitamos compresión, aire, combustible y chispa en cantidades controladas. De tal manera que si este sensor, por ejemplo, está sucio o está dañado, la computadora no va a poder leer de manera precisa el volumen de aire que va entrando hacia el múltiple de admisión y eso va a provocar que tengamos pérdida de potencia, ya que la computadora no va a tener manera de hacer el ajuste correcto en la mezcla aire-combustible en los cilindros y muy fácilmente podemos tener ese síntoma de falta de fuerza o falta de potencia al acelerar el vehículo. Y un detalle adicional con respecto a lo que es el sensor MAF es el siguiente. Generalmente, o en muchos vehículos, el sensor MAF en la misma unidad va incluido lo que es el sensor YAD, que mide lo que es la temperatura del aire, otro parámetro que es bastante importante para la computadora. Y usualmente cuando está sucio el sensor MAF también va a estar sucio el sensor YAD, el sensor que mide la temperatura del aire. Y de igual manera, cuando están sucios el MAF y el YAD, generalmente también el filtro va a estar sucio, lo cual nos empeora los síntomas y hace que ese problema de la falta de potencia se haga todavía más grave. De tal manera que es algo que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces no solamente es el MAF, sino toda la entrada de aire va a estar sucia con diferentes problemas y generalmente se debe a falta de mantenimiento. De tal manera que si tenemos falta de potencia, tenemos el check engine y tenemos algún código de sensor MAF, hay que venir directamente y revisar el sensor MAF, en qué condiciones está, por lo menos inicialmente para ver que no esté sucio. Entonces de ahí pasamos al siguiente que va a ser el sensor MAF, o el sensor de presión absoluta del múltiple de admisión. Este sensor va a estar directamente en el múltiple de admisión. Básicamente el múltiple de admisión es ese lugar previo a los cilindros, es donde básicamente va a entrar el aire y es el paso previo a lo que son los cilindros. Y en el múltiple de admisión las condiciones también van a variar, va a haber presión o va a haber vacío. Por ejemplo, cuando estamos en marcha mínima, la entrada de aire es mínima hacia lo que es el múltiple de admisión, y en esas condiciones los cilindros van a estar succionando aire, por lo cual va a haber un vacío, ya que la entrada de aire, la mariposa está cerrada y la entrada de aire es limitada, solamente va a ser un ángulo muy pequeño de la mariposa de aceleración. O en los vehículos con cuerpo de aceleración mecánico como estos, la válvula ya es la que se va a encargar de hacer el bypass, por lo tanto en esas condiciones vamos a tener vacío. Entonces cuando aceleramos, el flujo de aire se incrementa y en vez de vacío va a haber presión, ya que va a haber más aire disponible. Aquí en el múltiple de admisión, precisamente cuando aceleramos necesitamos más aire para los cilindros. Entonces esas condiciones las va a reportar en todo momento el sensor MAP directamente a la computadora. Y la computadora también utiliza esa información para hacer los ajustes en la mezcla aire-combustible en todo momento. Y de igual manera, si el sensor está sucio, si el sensor tiene algún problema, si ya está viejo, si no reporta los valores correctos y se queda pegado, todo eso va a ocasionar que tengamos falta de potencia, ya que es información muy importante que la computadora no está recibiendo o está recibiendo de manera contradictoria. Un punto muy importante con respecto al sensor MAP es que primeramente el sensor MAP no siempre va a estar pegado en el múltiple de admisión. A veces está aquí en la pared de contrafuego o está en otra parte y está conectado al múltiple de admisión por medio de una manguera. Y ese tipo de sensores son los que más fallan por la manguera. La manguera es un punto débil. Muchas veces la manguera está cortada o está tapada o está desconectada o mal conectada. Está conectada donde no debe de ir y eso provoca este tipo de fallas también o hace que falle el sensor. Otro punto importante con respecto al sensor MAP o MAP es que no todos los autos van a traer sensor MAP. Algunos traen y otros no traen. En el caso de este, por ejemplo, este vehículo Toyota solamente trae el sensor MAP y no trae sensor MAP. Hay otros vehículos que solamente traen sensor MAP y ahí es más importante todavía cuando falla, es más notorio. Y hay otros vehículos que traen los dos. Es un tema que tenemos que tener en cuenta que no todos traen sensor MAP y no todos traen sensor MAP. Pueden traer uno, otro o los dos. Entonces de ahí pasamos al siguiente que es muy importante también y es el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno va a estar antes y después del catalizador. El que nos interesa más es el que está antes del catalizador. Está inmediatamente después del múltiple de escape, que está en el lado opuesto al múltiple de admisión. En este auto aquí tenemos el múltiple de admisión, el motor. El múltiple de escape estaría del otro lado, pero aquí tengo este suelto para que lo podamos ver mejor. Ahí va a estar el sensor de oxígeno. Entonces este sensor de oxígeno se va a encargar de reportarle a la computadora el estado o la calidad de los gases de escape. Dicho en otras palabras, si en el vehículo por alguna razón no se está quemando, por ejemplo, toda la gasolina, tenemos restos de gasolina cruda en el múltiple de escape, ya sea porque falla alguna bujía, ya sea porque hay desajustes en la mezcla aire-combustible, sea cual sea la razón, el sensor de oxígeno va a reportar las condiciones de los gases de escape. Y por ejemplo, si los gases de escape tienen restos de gasolina cruda, eso quiere decir que hay mezcla rica en la mezcla aire-combustible y esa información la computadora la va a utilizar para hacer ajustes igualmente a la mezcla aire-combustible. De tal manera que si este sensor se hace viejo, se daña, se queda pegado o reporta datos contradictorios, nos va a ocasionar pérdida de potencia. Ya que, por ejemplo, en un escenario como lo estamos mencionando, si está reportando que está sobrando gasolina cruda en los gases de escape y no es una condición real del motor, la computadora va a disminuir la entrega de combustible y vamos a tener pérdida de potencia. Si las condiciones que reporta este sensor no son las reales, vamos a tener pérdida de potencia todo el tiempo. Y no es algo poco común que pase la falla de este sensor en los autos viejos, ya que es un sensor que trabaja en condiciones complicadas. La salida en el múltiple de escape es un lugar difícil, donde recibe gases de escape, las temperaturas son bastante altas y no es raro que en los autos ya bastante viejos, de más de 15 años en servicio, fallen o se pongan lentos los sensores de oxígeno. Y como lo menciono, tenemos que poner especial atención en el sensor de oxígeno antes del catalizador, es el más importante. De tal manera que si tenemos ese problema de falta de fuerza o pérdida de potencia, tenemos que revisar obviamente si está el check engine. Si no está el check engine en el tablero, de todas maneras, tenemos que revisar si hay códigos pendientes en la computadora. Y por supuesto, también es muy recomendable ver los datos de ese sensor, de preferencia en gráfica, en un escáner, en un buen escáner, para asegurarnos de que el sensor esté reportando los valores correctos. Y finalmente, otro de los sensores que comúnmente pueden causar falta o pérdida de potencia, es el sensor TPS. O dicho en otras palabras, este es el sensor que reporta la posición de la mariposa de aceleración a la computadora. La información de este sensor es bastante importante, porque está directamente relacionada con la posición de la mariposa de aceleración. Y como sabemos, la mariposa de aceleración obedece directamente a lo que es el pedal de aceleración, que nosotros mismos movemos con el pie. Y en el caso de este sensor, nos puede causar falta o pérdida de potencia, ya que si el sensor no reporta los valores adecuadamente, muchas veces este sensor es un potenciómetro, tiene una pista, una resistencia interna, que se va modificando dependiendo la posición de la mariposa de aceleración, dependiendo lo que estemos presionando el pedal, y se abra la mariposa de aceleración. De tal manera que si el sensor se daña internamente, si los valores de la resistencia cambian o se modifican, o las lecturas son lentas, todo eso puede provocar falta de potencia, ya que la computadora deja de recibir directamente la orden principal, que es la de la posición de la mariposa de aceleración. Precisamente cuando pisamos el pedal de aceleración, necesitamos potencia. Si este sensor no está funcionando de manera perfecta, vamos a tener falta o pérdida de potencia. En el caso de los vehículos como este, con chicote, con cuerpo de aceleración mecánico, directamente si falla el sensor, vamos a tener código de sensor TPS, y podemos tener ese tipo de síntomas de falta de potencia. Y en el caso de los vehículos que tienen cuerpo de aceleración electrónico, ahí generalmente tenemos dos sensores TPS, y usualmente lo que pasa es que, cuando uno de los dos sensores TPS fallan, el sistema hace que el vehículo entre, en un modo de precaución o en un modo prueba de fallos, en el cual se reduce la velocidad, o se reduce la capacidad de abrir la mariposa de aceleración, y ahí vamos a perder potencia, obviamente, pero este modo de emergencia, o modo prueba de fallos, está diseñado, para que podamos seguir manejando el vehículo, únicamente con la información de uno de los sensores TPS, básicamente para que alcancemos a llegar a un taller, o hacerle mantenimiento, y lo que va a hacer el sistema, es que va a fijar un código de falla, y va a encender la luz del check engine. Muchas veces por eso tenemos mucha falta de potencia, en los sistemas con cuerpo de aceleración electrónico, ya que alguno de los dos sensores TPS, está fallando, o no se corresponde con la señal del otro sensor. No siempre las señales de los sensores TPS, son iguales de los dos, no son exactamente las mismas en cuanto a valores, pero si son referencia uno del otro, y la computadora ya los tiene previamente establecidos, de tal manera que si uno de los dos falla, o se daña, rápidamente la computadora se va a dar cuenta cual es, y nos va a poner, como lo menciono, el check engine, y código de falla. Y mientras no reparemos el problema, no va a poder salir de ese modo de precaución, o ese modo de prueba de fallos. Y bien, pues estos son los sensores que, más comúnmente, pueden provocar falta o pérdida de potencia. Ya en el canal tengo videos donde hablo, de manera individual, de cómo revisar todos y cada uno de estos sensores. Y como lo menciono, este es un tema amplio, en este caso me estoy refiriendo únicamente a sensores, que son los más comunes, pero pues este es un tema amplio, para este tipo de condición, puede haber muchas causas, y también hay que tener en cuenta, que no siempre la causa se debe solamente a un factor, a veces es la suma de dos, o tres factores, dos o tres componentes. Y pues nada más, por ahora va a ser todo, gracias por haber visto el video, no se les olvide suscribirse, y darle like al video, si les gustó o les fue de utilidad, con eso me ayudan bastante. Muchas gracias por todo su apoyo, y hasta la próxima.